En el mismo Google, puedes poner INSEJUPI. Aquí está INSEJUPI. La dirección es INSEJUPI.GOV.MX. ¿Qué es INSEJUPI? Es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Toda propiedad que esté regulada y con certeza jurídica es porque está inscrita en el registro público de la propiedad. Sí, también hay títulos de propiedad que todavía no están inscritos, pero mientras tengas un título de propiedad, también es válido. Y hay ocasiones en que no están inscritos todavía o están en proceso. Entonces, para mayor certeza jurídica es que estén inscritos en esta institución. Bueno, tenemos aquí INSEJUPI.GOV.MX. Y repetimos, nos vamos acá hacia abajo, dice Servicios en Línea. Nos vamos a Ciudadanos. Consulta de tomos y predios. Elegimos esta opción. Luego dice, consulta por datos del predio. Nos vamos aquí, en esta opción. Y ahora, aquí, en nomenclatura, en esta primera opción, nos... Si tienes, si, por ejemplo, es una casa que quieres checar, pues pones la calle, el número de la casa en cuestión. Si tiene letra, pues le pones letra. Y el municipio, ¿sí? Aquí están todos los municipios de Yucatán. Supongamos que es Mérida. No sé, vamos a inventar una calle 10, número 300. Consultar. Y aquí te arroja... Te arroja la dirección de la propiedad en cuestión. Entonces, así lo puedes checar. En caso de que sea tablaje en un terreno, pues pones el número de tablaje, el municipio, y de igual manera te debe de arrojar la información, obviamente, siempre y cuando esté inscrita en el registro público de la propiedad. También lo puedes checar por el número catastral, por el folio electrónico, o en su caso, si tiene nombre el predio, también tenemos esta opción, ¿no? Entonces, tú ya cuando entras acá, pues puedes checar. Aquí hay una lupa. Y aquí puedes entrar y checar la información más específica de un predio, ¿no? Entonces, realmente es muy fácil, pero también mucha gente y más clientes que son foráneos no conocen este método. Entonces, yo te comparto esto para que puedas checarlo. Y no te dejes llevar por muchos comentarios que hay de gente que dice que comprar terrenos es un fraude. No es un fraude. Siempre y cuando esté inscrita en esta institución, que es el registro público de la propiedad, que lo puedes checar en incejupi.gob.mx. Yo soy asesor inmobiliario desde el 2008. Estoy a tus órdenes. Aquí abajo dejo mis datos. Y yo puedo ayudarte a consultar. Y también cualquier asesoría jurídica, estoy a tus órdenes. Soy Sergio Molina. Y gracias por haber visto este video. Suscríbete también. Gracias. Gracias.